En el barrio Laganchimpa se ha formado una corredera En el barrio Laganchimpa se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio Laganchimpa se ha formado una corredera En el barrio Laganchimpa se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el cuarto de estuda escogió candela Se quedó dormida y no apagó la vena El cuarto de estuda escogió candela Se quedó dormida y no apagó la vena Y a mí está más aminado corazón Y en el alma solo tengo soledad Tu linda se quedó dormida, mira y ahora La cruzita está quemando El cuarto de estuda escogió candela Se quedó dormida y no apagó la vena Oye mira Dulita, ven quédate dormida Oye y déjate la vela Encima de la mesa incertida El cuarto de estuda escogió candela Se quedó dormida y no apagó la vena Oye que no me llamen a la gente Que si no vamos a meter el estrés Que llamen a los bomberos que juegan el 23 El cuarto de estuda escogió candela Se quedó dormida y no apagó la vena Roberto estaba en la esquina Para que ya vio el incendio Tira el igual a mi caballero Oye y déjate la vela Haga silencio Cuando me llora Que el cuyo candela Se quedó dormida y no apagó la vena Que el cuyo candela Oye y déjate la vela Oye y déjate la vela Que el cuyo candela Que el cuyo candela Se quema Fuego 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 se quema Tome pesa y arreglo en carnilla La gente vino a gozar, a huarachar Fuego se quema Dame una bomba, lo ratón para gozar Dame una bomba para huarachar y se me pone Fuego se quema manque arriba caballero Jue un pepito con fuego Oye el cuague uno en feo Jue un pepito con vete Y men en tengo En este club, caballero Quien hay para la escuela Jue uno Jue uno en feo Cabe gente me la llevo caminando, cabronito, mira que dice el fuego me queda. Fuego, se quema. Me la llevo caminando, mira, me la llevo caminando. Fuego, se quema. El cuarto de tu lado me colocan velas. Se quedó dormida y yo apago la vela Y el cuarto de luna y el cuero candela Se quedó dormida y yo apago ¡La vela! ¡La vela! ¡La vela! ¡La vela! ¡La vela! ¡La vela! Fuego se quema, se quema, se quema.